Hay una decisión muy grave porque se vinieron contra María Isabel Urrutia que una vez que se supo que iba a ser destituida se dedicó a firmar contratos como loca. Ella se defiende pero ¿cómo se puede defender de semejante cosa? Más de 20.000 contratos firmados por María Isabel Urrutia que fue prácticamente dada de baja por Gustavo Petro del gabinete ministerial. El clan del Golfo en el paro minero, ellos dicen que no tienen nada que ver, el gobernador de Antioquia les dice que son unos cínicos, que claro que tienen todo que ver los del clan del Golfo. Los atentados contra el oleoducto en Barranca Bermeja dejan toda clase de desastres, inclusive daños ambientales supremamente serios. Atentados en Barranca Bermeja contra el oleoducto. La inflación tocó techo es lo que está diciendo el gobierno de Gustavo Petro, que la inflación tocó techo que no se seguirá presentando este fenómeno que golpea tan duramente la vida familiar de tantas miles, de tantos miles de personas en Colombia. Dicen que la inflación tocó techo, algunos expertos le dicen que no, que no hay ninguna razón técnica para que se pueda decir que la inflación en Colombia tocó techo. Un muerto y decenas de heridos en accidente entre Barranquilla y Santa Marta. Por Dios, cuidado al conducir. Gustavo Bolívar enfrenta a Nicolás Petro y Nicolás Petro lo insulta. No se cobran hechuras. Petro lo trata de la peor manera en conversaciones con su esposa, conversaciones que quedaron grabadas y que las tiene Vicky Dávila. Este es el desafuero más documentado que ha habido en Colombia en muchísimos años. Nicolás Petro frente a su ex esposa en contra de Gustavo Bolívar. La presidencia de Coljuegos fue para el partido conservador, concretamente para el presidente del partido Efraín Cepeda. La presidencia de Coljuegos. Esto es compuestos, queridos amigos. El cambio es el no cambio. Es la continuación de todo lo que pasaba acá. Derrame de crudo por el atentado en Barranca Bermeja. No podía ser de otra manera. Parece que fueron dos atentados. La prensa habla de uno solo, pero parece que fueron dos pompas las que explotaron en Barranca Bermeja, produciendo derrame de crudo, daños ambientales, daños de todo tipo. Ojo que hay escasez de medicamentos. Lo dice Acemi. Escasez de medicamentos en Colombia. Y son medicamentos indispensables. ¿Qué es lo que está sucediendo? No los importan a tiempo. No los fabrican a tiempo. No los fabrican las industrias farmacéuticas en Colombia, que tienen una producción importante de medicamentos. ¿Qué está pasando? Como siempre, se dice que el gobierno intentará un plan de choque para impedir que la escasez de alimentos golpea a los colombianos. Pero hay escasez de toda clase de alimentos, dije yo, de medicamentos. Toda clase de medicamentos. Hasta los más elementales. Hasta las aspirinas. Termina finalmente la variante en la Panamericana. En lo que se dice. La variante fue construida y están pasando camiones. No los más grandes, pero sí están pasando camiones. Y aliviando la situación gravísima que afrontó el sur del país por el derrumbe en la carretera Panamericana. Ya les hablaremos del tema. En Asia sube peligrosamente el nivel del mar. Es noticia de última hora que les traemos a ustedes como si fuera noticia de Colombia. Es noticia que preocupa a todos los habitantes del planeta. Está subiendo el nivel del mar en Asia. Presidente, frente a los temas que aquí se ha hecho mención como el traslado de la policía, yo quisiera hacer varias observaciones. La primera es, usted, senadora Flores, presidió una sesión en la comisión donde se escucharon distintas organizaciones. Y fue muy claro y fue unánime pedido a no trasladar la policía al Ministerio de Defensa. Y yo quiero hacer énfasis en eso porque la sentencia a la cual se menciona el ministro es muy clara en que se estableció la constitucionalidad de que la policía estuviera en el Ministerio de Defensa. Y es clara también la sentencia diciendo que a pesar de que se presenta una dificultad teórica en la práctica es posible. Y de hecho en esa sentencia se habla de la importancia de preservar la unidad de mando y que la diferenciación funcional no necesariamente tiene que ser diferenciación orgánica. Es decir, a pesar de que las fuerzas militares y la policía misionalmente tienen funciones totalmente distintas, pues no existe ninguna complicación con que pertenezcan al Ministerio de Defensa. Consideremos, señor ministro, tal vez buscar la reducción temporal del IVA a los tiquetes aéreos y tal vez al combustible aéreo también. No tenemos otra manera de encontrar una solución concreta, específica. Lo otro se nos puede ir en mucho tiempo divagando, explicando por qué sí, por qué no. Pero, ministro, yo creo que el bolsillo de los colombianos merece ese alivio. Presidente, yo saludé al doctor Emel que el año pasado hubiéramos tenido la cifra más baja en homicidios por cada 100.000 habitantes en los últimos 20 años. Porque en el gobierno de Gustavo Pedro venía en ascenso, el gobierno de Medellín usa la baja, y Claudia el año pasado también. Eso está bien por la seguridad de los colombianos, pero la realidad hoy es otra. La seguridad sigue estando al garete en Bogotá. No sé si se han dado cuenta que tenemos 18 cuerpos hallados, embolsados, torturados en la ciudad de Bogotá. Uno quemado ayer, en el sol de la ciudad, una niña de cuatro años ayer, y nos dicen que es la guerra entre bandas criminales. Y hay discusiones de si son o no el tren de Aragua, si tienen o no esa personería jurídica. Pero aquí es, ¿qué está pasando en la ciudad? Es aterrador lo que viven los habitantes de un conjunto residencial en Kennedy, amenazados por el tren de Aragua, que les van a poner bombas por los ascensores, que van a contaminar el agua. Y aquí estamos como si no pagaran nada, absolutamente nada. Pero aumentó la cifra de homicidios, va mal, claro, 18 embolsados. Pero ya no los embolsan, los dejan tirados, torturados, quemados. 18. Eso pinta para mal la tasa de homicidios por casi de mil habitantes. ¡Gracias!